¡Muy bien! ¡Presentemos el estadio para la batalla final del Bloque B! A Jota esta competencia ha tenido una gran cantidad de sorpresas y una cosa que nadie ha sido capaz de predecir es cuál será el próximo estadio. ¡Tú lo sabes, Brad! ¡Pero ten cuidado porque a nuestros finalistas del Bloque B les espera algo difícil, ya que tendrán que pelear en el Estadio Mogul! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ve por ellos! ¡Todos contamos contigo! Espero que no seas un mal perdedor, porque planeo terminar contigo rápidamente y obtener el título del Bloque B. ¡Eso ya lo veremos! ¡Si piensas que tus palabras me van a asustar, estás totalmente equivocado! ¡Échale un vistazo a mi Beyblade! ¡Es el Rod Bison! ¿A quién le importa qué trucos ha usado? ¡Esta pelea será toda mía! ¡Tres, dos, uno! ¡Berry B! ¡Esos puntos me bloquean el camino! ¡Este chico no es muy bueno! ¡Vencerlo será fan conmigo! ¡Todo está saliendo tal como lo planeé! ¡Es perfecto! Me alegra que Max haya llegado a las finales. Estoy segura que entraremos en el campeonato mundial con el mejor equipo. ¡La hora de jugar terminó! ¡Ya no hay más tiempo! ¡Sí! ¡Rick está en su mejor momento! ¡Ha llevado su Blade a la máxima potencia! ¡Hazlo! ¡Ataca, Rod Bison! ¡¿Qué está tramando?! ¡Iniciar ataque de rocas! ¡No! ¡Eso es lo que yo llamo rock and roll! ¡Rick gana la batalla! ¡Eso fue un golpe frío! ¡Tráigan el último tiempo de reaccionar al ataque! Yo podría decir que quedó atrapado entre una roca y una muralla, pero no lo diré. ¡Ah! ¡Michael! ¡No lo creo!